Barranquilla sigue liderando la vacunación COVID en Colombia. 19,021 aplicaciones de vacunas por cada 10,000 habitantes muestra que los resultados están siendo consistentes en esa positividad, en esos usos hospitalarios y en esa preservación de la vida y el bienestar de los barranquilleros. La vacunación, cuando observamos que la positividad disminuye el 43%, que los usos hospitalarios en el 3% de hospitalización general, en el 11% de unidad de cuidado intensivo COVID en residentes de Barranquilla y en el 0.24% de proporción de letalidad es consistente con las altas coberturas de vacunación. 86% de los mayores de tres años en Barranquilla tienen ya su segunda dosis. Los invitamos a seguir cumpliendo la dosis de refuerzo en los mayores de 18 años, la segunda dosis en los niños de 3 a 11 años, para que podamos mantener los indicadores de COVID estables y que podamos seguir adelante en esta fase que está mostrando ya una motivadora y esperanzadora cifra de descenso de casos.